Yo vi como le quitó el rebozo a la niña de una manera que no se debe de hacer, porque lo que usted hizo fue robarle. Sí, una cosa es que le prohíba a usted vender y otra cosa es que se lo quite agresivamente, sin una orden de cateo, porque lo que usted hizo es un robo. O le da a usted un recibo por lo que le confiscó. La señora ya sabe dónde ir a recoger su mercancía. Ajá, ya me dijo dónde. Dele un recibo para... La señora ya sabe dónde recoger su mercancía. Dele un recibo. Dele un recibo. Sí. Dele un recibo. O me puede usted mostrar la ley, o le puede mostrar la ley, donde está que cuando se confisca algo, en donde no tienen permiso de vender, no se debe de dar un recibo. La señora ya sabe dónde quedan las solicitas. Le estoy preguntando una cosa. Ya le contesté, señor. ¿Me puede usted mostrar la ley? Ya le contesté. Sí. No, usted no me ha... Muéstrame la ley y muéstrale a la señora. En primer lugar. En segundo lugar... El señor va a pagar el segundo. ¿Sale? No. Ahí. Ahí pásate. Vienes por tu reboso a las oficinas. Pero denle un recibo. Denle un recibo. Su nombre, por favor. Su nombre. Denle un recibo. ¿Ya ves? Le tienen que dar un recibo. Sí, ¿verdad? Sí. Sí. No, como me dijo, me dijo, ve a recoger allá por la oficina, dice, y ya, pues, a ver, voy a ir a ver el lunes. Dice, que allá en la oficina. Sí. Sí, ya tiene, te lo arrebato. Sí. Y eso es abuso, abuso de autoridad. Sí. Sí, gracias, sí. No, por nada. Sí. Sí.